Zacatecas cuenta conducido por Fito Bonilla ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, pero qué gusto saludarlos como cada sábado a esta hora del mediodía Y bueno, pues muy contentos de estar transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de la mejor En el 690 de amplitud modulada con 50 mil watts Y en frecuencia modulada en el 107.9 con 100 mil watts de potencia Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha Muchas gracias a la gente también que nos hace favor de seguirnos a través de audio y de video A través de nuestra página de internet www.b15.com.mx Y por supuesto también en nuestra aplicación para los teléfonos celulares B15 Digital Ahí además de poder sintonizar las estaciones de radio y los canales de tele También puede ver los podcasts, las noticias que desde B15, semana con semana, día con día Estamos actualizando Así que muchas gracias a todos ustedes Y bueno, por supuesto, muchas gracias a la gente que nos sigue a través de televisión A través de Canal 15 en diferentes municipios del estado de Zacatecas Muchísimas gracias Y bueno, pues a toda esta gente que no solo ya está conectada Hay gente que ya nos está mandando algunos saludos Ahorita, por supuesto, todos los mensajes que nos manden los vamos a replicar Ya el día de hoy en nuestro episodio número 122 Hoy cumplimos 122 programas al aire Y en verdad pues eso nos estimula, nos da mucha felicidad Estamos muy contentos de que no hay semana Digo, salvo que sean días de azueto En que no estemos hablando de las cosas buenas que tiene Zacatecas Y bueno, pues en verdad todavía Y como lo preguntamos cada sábado Esperando que nos den sus recomendaciones Antes de hacerles la pregunta que cada sábado les hacemos Pues comentarles temperaturas muy altas El día de hoy, por lo menos aquí en Fresnillo No sé en qué otros municipios hayan nublados No creo que permitan la lluvia Pero bueno, pues no es una mala señal Aunque el refrán, ya lo hemos dicho aquí, lo repetimos El día de hoy dice Que lluvias de abril mil pas de a mil Y lluvias de mayo ni para el caballo Bueno, pues ya el hecho de que empiecen a caer algunas lluvias Algunas lloviznas Pues la verdad es que nos entusiasma, nos anima Y bueno, pues nos hace pensar en optimismo No sin dejar de reconocer Que bueno, pues los productores de hortalizas Que son de los primeros que se activan Los primeros que plantan Pues luego tienen el problema de la hierba Y luego no hay gente que quiera trabajar como antes En el campo Se convierte en una complicación Pero luego ahorita, bueno, no me dejarán mentir Mis amigos productores de maíz Pues ya también se combina todo Por un lado, dependiendo del desarrollo vegetativo De las cañas de la planta del maíz Pues ya empieza a hacer presencia el gusano Aguas con el gusano Pero luego también, pues toda la hierba Que se empieza a ver Que hace valorar a los productores Entre si cultivar o mejor una práctica más económica Si tienen riego, pues con la aplicación de herbicidas O bueno, también con la aspersora del tractor Pero ahí están presentes luego El coquillo, está presente la malva Está presente el quelite Está presente luego el ampote o el ampotillo Está presente la aceitilla Hasta pastos, pues son los tipos de hierba Que más comúnmente se hacen presente Aquí en nuestras siembras Así que pues ánimos, ánimo Porque esperemos, esperemos Que sea un buen año para los agricultores Pero como siempre lo decimos A veces se nos olvida Que sea también un buen año Para los ganaderos En la medida en que haya lluvias Pues obviamente los agostaderos Empiezan a nutrirse de pastos Empiezan a captar algo de agua en los abrevaderos Y eso le facilita también el desarrollo A los ganaderos Que ojalá, insisto, que sea un buen año Muchas, muchas gracias Ya hay muchísimos saludos Ahorita los vamos a registrar Pero permítanme ahora sí Preguntarles como siempre A esta hora del programa A dónde les gustaría Que vaya la producción de Zacatecas Cuenta Seguimos atendiendo sus sugerencias Sus comentarios Pero bueno, encarecidamente Lo que les pedimos es que No solamente nos den la recomendación De a qué municipio, qué comunidad Sino qué tema en específico De esa comunidad o de ese municipio Es lo que quieren que visitemos Porque ya les hemos demostrado En algunos casos Que muchas de las sugerencias Que nos hacen Pues ya fueron registradas Pues desde hace ya Más de tres o cuatro años Que empezamos a hacer Estos reportajes de Zacatecas Cuenta Así que muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, pues nos vamos de lleno Fíjense que Zacatecas Como hemos dicho Pues tiene una vocación agroalimentaria Zacatecas tiene una vocación turística Zacatecas tiene pues una vocación comercial Hay zonas que son verdaderamente Cabeceras comerciales Pues les puedo hablar del caso De Tlaltenango Les puedo hablar del caso De allá de Jalpa Les puedo hablar Pues obviamente de aquí De Fresnillo Les puedo hablar de Sombrerete Que es cabecera comercial De Río Grande De Concepción del Oro Por mencionarles algunas Ojo Caliente Pero bueno Zacatecas tiene una vocación minera Muy arraigada Y algo de lo que siempre Nos hemos quejado los zacatecanos Es que se extrae mucho mineral Miren, ustedes saben Somos el primer productor A nivel nacional De plata De plomo Y de zinc Y somos el segundo productor nacional De oro Y de cobre Pero particularmente Pues nos hemos identificado Como un estado platero Y poca es La artesanía Platera Que se hace Que se realiza Aquí en Zacatecas Hemos sacado ya Algunos reportajes Del centro platero De Zacatecas Pero aquí en Fresnillo También hay artesanos Hay artesanas Que verdaderamente Ahora sí que Se lucen ¿No? Y pulen Su trabajo De una manera Muy interesante Como es el caso De Alicia Salinas Rivera Que justamente es Artesana en plata Vamos a escuchar Y vamos a ver su historia Adelante Mi empresa se llama Alicia Salinas Artesana en plata Mi giro es plata 100% artesanal Son piezas únicas De diseño exclusivo Yo hice una pieza Que me encargaron Fue de las primeras Y me dio Como miedo Cuando fui a entregarla Porque no sabía Que Cuál iba a ser La reacción Del cliente Era un cliente Muy exigente Me hizo la pieza Y cuando se la entregué Pues ya se la di Le dije Cuánto le iba a cobrar Me dijo No Su pieza Para mí No vale eso Y yo me quedé Toda sorprendida Dije Pues bueno Entonces págueme Lo que usted considere Me dijo No Su pieza vale mucho más De lo que usted Me está cobrando Me gusta jugar con formas Como ya les había dicho Corazones Tenemos rectángulos Cuadraditos Me gustan hacer las texturas Con diferentes Métodos Utilizando fibras Para los trastes Utilizando lijas Utilizando Algunos punzones Que son como unos Desarmadorcitos Con formas en las puntas Y a golpe Estarles dando las texturas La inquietud me nace Cuando se funde El Centro Platero En Zacatecas En ese tiempo Yo era guía De turistas Fui de las primeras En Zacatecas Con el tiempo Me di cuenta Que aquí en Fresnillo En el IDEA Estaban dando clases Precisamente De joyería en plata Entré a preguntar Y de ahí me quedé Se hizo realidad Mi sueño A mí me gusta mucho La joyería Pero me gusta más Hacer mis propios diseños Me siento a trabajar Y una vez que empiezo A trabajar en ello Me doy cuenta Que puedo mejorar Lo que yo me había imaginado Nosotros queremos Que aparte de conocer Nuestras piezas Que las personas Se den cuenta Que Fresnillo Aparte de ser Un productor importante A nivel mundial En producción de plata Tiene sus propios artesanos Que somos de Fresnillo Que trabajamos Para la gente de Fresnillo Todo lo que yo tengo Ahorita en mi taller Lo he armado Yo sola A mí nadie me ha ayudado Ni con materia prima Ni con maquinaria Sí, no solamente Estamos vendiendo En Fresnillo Y en el estado Zacatecas Estamos vendiendo También a algunos Otros estados Inclusive Estamos mandando A Estados Unidos Y lo mejor de todo Es que veo Que hay personas Que les gusta Lo que yo hago Superan las expectativas Me espero Superan malas expectativas Del cliente Eso es muy satisfactorio Zacatecas cuenta Con Alicia Salinas Artesano en plata Y decía Roberto Cabral del Hoyo En su carta Al mineral de Fresnillo En este poema Fresnillo Si tu suerte Fuera menos ingrata Pavimentos pudieras Lucir de plata Con solo conservar Las líquidas ganancias Que en un año Te deja La mina de Proaño Y miren ustedes Desde hace 12 años Fresnillo Dejó Dejó de tener Perdón Una sola mina Después en el 2011 Se inaugura Saucito del Poleo Y bueno Ahorita todos sabemos Ya está en actividad Juanisipio Fresnillo Tiene el triple De minería Hoy Que lo que tenía Apenas Hace 12 años Así que Enhorabuena Para Alicia Pero para todos Los artesanos Plateros De Fresnillo En verdad De destacarse Alicia Tu trabajo De que no tienes Moldes Es decir Todas tus piezas Son únicas Y bueno Pues el Herramental No contempla Esto No contempla Los moldes Y bueno Pues sabedores De que participas Activamente Te vemos Muy contenta Muy animada En las redes sociales De que estás yendo A participar A expos En muchísimos Lugares De la república Pero sabemos Que tu trabajo Pues ya Ha trascendido Las fronteras Por lo menos Estados Unidos España No sé si Algún otro lugar Pero enhorabuena A ti Y a todos los Artesanos Plateros Nuestro reconocimiento Y nuestra felicitación Y bueno Pues tenemos Un agradecimiento Que hacer Voy a leer ahorita Todos los mensajes Pero me hicieron El favor De regalarme Vino Ahora en la semana Nuestro amigo José Luis Bautista De San Mateo Valparaíso Y nos hizo favor De traernos A regalar Estos dulces Que bueno Para la gente Que nos están haciendo Favor de sintonizarnos En la televisión O en las redes sociales Pues en verdad Ahora sí Que nos surtiste José Luis Muchísimas gracias Y bueno Gustó mucho La cápsula De José Luis Bautista Pues ellos Ya saben Ustedes Están Justamente Allá en San Mateo En Valparaíso En Valparaíso Zacatecas Y bueno Pues si buscan En Facebook San Mateo Valparaíso Zacatecas Cuenta Inmediatamente Van a encontrar Esto Pero muchas gracias Y bueno Pues gracias También a toda la gente Mira Lalo Magadán Un abrazo A Claudia Imelda Marmolejo 36 grados En la comarca Laguneras Es lo que nos está Comentando Luis Casó También Muchísimas gracias A Siria García En Jerez A Efraín Castañeda Saluda a los paisanos De Río Grande Muchas gracias A Benito Arroyo Paisano Fresnillense A Enrique Hernández Medellín A Zacatecas Un abrazo A mi querido colega Comunicador Héctor Alvarado También fuerte abrazo Amigo A Patti Lacarrier Muchísimas gracias Héctor Alvarado Dice que todos los martes A las 9 de la noche En lo cotidiano Está en Canal B15 En Zacatecas Un programa Que va creciendo Enormemente Muchas gracias Bueno pues también A Roberto Flores Quisiera que le mandes Un saludo a mi nieta Gia Que ayer se graduó En Houston Texas Como que no Con mucho gusto Felicitamos a Gia Por su excelente Desempeño En la escuela Y gracias por tu comentario Al programa A Betsy Guzmán Muchísimas gracias Hasta Chicago Illinois Y bueno pues Le mando saludos A toda la gente De García de la Cadena Muchísimas Muchísimas gracias Ya se nos brincó Por acá Es que eran Muchos saludos Afortunadamente A Jerry Solís Hasta Michigan Mira Illinois Betsy Guzmán Y en Michigan Jerry Solís Muchas gracias A Juan Ortega Muchas muchas gracias A mi comadre Lili Débora Muchas gracias Al buen Tadeo Díaz Hasta Tlaltenango Muchísimas gracias A Isa Espinosa A Vidal Garza Hasta Austin Texas Muchas gracias A Javier Soto Como siempre Gracias por estar al pendiente De nuestro programa Javier A Imelda Santillán También allá en la Virriería Veracruz En Tlaltenango A mi estimado Amigo Gil Álvarez Dice que hagamos Un programa De los tuneros De la victoria En Pinos Hicimos uno Pero creo que fue Del sitio Sería bueno Retomar algo De la victoria Muy oportuno Gracias Gil A la diputada Carlita Valdés También un abrazo Muchísimas gracias Al buen Robert Mendoza Hasta Tacualeche Muchísimas gracias A Marcos Ibáñez Dice que en el restaurante El Torito En Guanusco Bueno Acá vamos a sacar Una serie muy interesante De cosas Allí en Guanusco Pero lo registramos Al buen Genaro Rodarte También Muchísimas gracias A Yara Solís Muchas muchas gracias Hasta León Guanajuato A Lupita González Y bueno pues A Torera Muñoz Popoca Hasta la Ciudad de México Son algunos De los saludos Que tenemos Registrados hasta ahorita Muchísimas Muchísimas gracias Pero bueno pues Miren Interesante Hay aquí en Fresnillo Como en otros Si mal no recuerdo Dos municipios Entiendo que es En la zona conurbada De la capital del estado Y en Jerez Pero bueno Aquí en Fresnillo Hay un crematorio De mascotas Así como usted Lo escucha Para mucha gente Ya la mascota Es prácticamente Como un miembro De la familia Entonces bueno pues Desde el 2017 Se logran los permisos Toda la parte sanitaria La parte regulatoria Y bueno pues A partir de 2017 Se abre aquí en Fresnillo El crematorio De mascotas Amigos Por siempre Vamos a escuchar Y vamos a ver Esta interesante historia Que nos platica César Bustamante Nos encontramos En el crematorio De mascotas Amigos por siempre Nos dedicamos A la cremación De la mascota De la familia De la gente Que tiene Su perrito Su gatito Su pajaro Tortuga La mascota Que los acompaña Y a eso Nos dedicamos Se me hace Que es muy importante Porque ya se vuelve Parte de la familia La mascota Es muy similar El sentimiento Hacia la pérdida De un ser querido Como humano Es muy similar El de una mascota Hay el apego Ya sea de la familia Cuando hay niños Cuando es Las personas mayores Adultos mayores Que son Las mascotas Los que los acompañan En su estadía Y cuando se llega El momento De la pérdida Pues mucha De la gente Quiere estar Con su mascota Quiere tenerla Y viendo La necesidad De darle Un destino final A la mascota Que pudieran Despedirse dignamente El tener las cenizas A una 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 Que se le Cremó Su mascota Pero los dueños Ya estaban Fallecidos Se los llevaron Al panteón Estaba acompañando A los propietarios De la mascota En el panteón Entonces He de ahí Donde sale Un poquito La idea De realizar El crematorio Las instalaciones Están adecuadas Para que la familia Este Al pendiente Del proceso De cremación Es una De las dudas Que O inquietudes Que me ha tocado Ver mucho En Las personas Que nos contratan Que si sea Realmente Su mascota La que se les Está entregando Ok El horno Es un horno Ecológico Que trata De controlar Las emisiones Al medio ambiente De los gases Así es En cuanto a mascotas Aquí en Frenillo Es el único horno Que existe En el momento Y con esta Tecnología De cremación En cuanto a lo emocional Pues básicamente Es el cierre De la compañía De la mascota Hacia las familias Ya sean los niños De tener un compañero Y que básicamente Tienen sus emociones Igual como si fuera La pérdida De un ser humano Un ser querido Vive en su duelo Tienen la oportunidad De llorar De despedirse dignamente Y de posteriormente Seguir conservando La moscata En cenizas Y en su urna Así lo deciden ¿No? Tratamos de darle La mejor despedida A las mascotas Que son unas instalaciones Dignas Y un servicio Digno Para la mascota Y para las familias Zacatecas cuenta Con crematorio De mascotas Amigos por siempre Pues miren ustedes Esto es una realidad Pues como las mascotas Se mimetizan ya Como un miembro Más de la familia Y bueno pues Muy interesante Me da gusto Tener en la línea Telefónica Justamente A César Bustamante ¿Cómo estás César? Buenas tardes Gusto saludarte Buenas tardes Muy bien Gracias Buenas tardes Oye Platícanos Pues un Un negocio Yo diría Sí Innovador Pero creo que también Atinado Porque en verdad Hay gente Que le toma Tanto aprecio Tanto amor A sus mascotas Que bueno Tener la oportunidad De despedir Dignamente A su mascota Con una sala De velación Con un proceso De cremación Profesional Y como bueno Lo mencionabas ahorita Donde la familia Puede presenciar La cremación De su mascota Para que no tenga Desconfianza Pues caray Es algo Que no había yo Escuchado Entiendo que nada más En el estado Estás tú Y entiendo que Uno o dos Crematorios más No Sí Así es En el estado Nada más Se cuenta Con dos Crematorios Aparte De nosotros Y bueno La finalidad De nosotros Era darle Como Una Mayor Oportunidad A la familia De estar presente En el proceso De cremación De que estuvieran 100% Fue seguro De que era Su mascota Que es algo De lo que Fuimos viendo Ahora en el Transcurso De que ya Estamos funcionando Pero cuando Fue Los planes De realizar El crematorio Era La idea De que estuvieran Siempre presentes Que se pudieran Despedir Dignamente De la mascota Ahora Al transcurso Del tiempo Que hemos estado Realizando Los servicios Pues vemos Que Que ha sido Acertada La oportunidad De la planeación Y pues Que hemos sido Viendo un poquito Más De cerca De todo Lo que Conlleva La mascota Como ya Parte de la Familia Hacia las Familias Que vienen A contratarnos Y bueno Pues yo creo Que lo más Común Es que En una casa Pues de mascota Haya un perro Haya un gato A lo mejor Que un canario No sé Pero que otro Tipo de mascotas Te ha tocado Que te lleven A incinerar Claro que si Nos ha tocado Pues lo más común Son perros Gatos Entre esos Ya llega Un poquito Las mascotas Más Menos Comunes Tortugas Conejos Pájaros Péricos Cuerones Cuyos Cuerpos Chiquitos Iguanas De lo que Hemos tenido También por ahí Hemos tenido Por parte Del zoológico Algún Puma Y alguna Águila Que interesante Y ahora César ¿Es caro Este servicio? Es de acuerdo Los costos Es por peso De acuerdo Al peso De la mascota Y creemos Que estamos En un estándar De costos No muy alto Desafortunadamente Ahora con lo de la pandemia Pues elevaron Un poquito De costos Más que nada En urnas En cremación Estamos tratando De sostener El mismo costos Desde que iniciamos Y bueno Pues me imagino Pues sí Entre más grande La mascota Por el peso Ese es el costo Y bueno Algo importante El horno Es ecológico ¿A qué te refieres Con que el horno Es ecológico? El horno Trata de controlar La mayor parte De emisiones De humos Este A la atmósfera Este Al realizar El proceso De cremación Lo que sale Ya es Básicamente El vapor De agua Claro que Como cualquier Proceso De combustión En cualquier momento Puede haber Un poco de humo Pero todo Depende del operador Para controlar Eso Y evitar Que haya Cierta contaminación A la atmósfera Todo Todo va de acuerdo Al operador Pero el mismo horno En sí El proceso La función Del horno Es tratar De que no salga Humos A la atmósfera Más que El vapor El vapor De agua Porque Somos Un 75% Agua Y me imagino Que las Regulaciones Principalmente Son sanitarias Los permisos Pues con todo eso Tienes que contar Y lo que veíamos Por aquí En el video Pues cuentas Con equipo De acero inoxidable Pues tiene que ver Con todo este proceso Justamente Claro que sí Es más que nada Por higiene Lo que tratamos De poner Todo esto Las permisos Pues con sanidad Medio ambiente Y Pues diferentes Dependencias De aquí mismo Del estado Protección civil Y Vox Te tuvieron que realizar Unos estudios De Tanto de suelo Y Tanto de emisión De 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 Partículas Y Y bueno ¿Qué días de la semana Atiendes? Porque vaya Pues lo que nos platicas De veras Es Es increíble Pues estaríamos hablando De algo similar A un servicio funerario Para un ser humano ¿No? Es Básicamente Lo mismo No Este La No hay horas Para que La La mascota Fallezca Igual que Que el humano Este No tiene horario Aquí en este Caso Sí Un poquito Por regulación Nada más Funcionamos Este De nueve a siete De la tarde Y No nos permitieron Funcionar Las 24 horas Como En un Crematorio De De humanos Entonces Estamos funcionando De De nueve De la mañana A siete de la tarde De lunes A sábado Y los domingos Si nada más Funcionamos Tres horas De once A A dos De la tarde Aquí en este Aspecto Permíteme Comenzarte Ya que Lo mismo De la cuestión Que no hay horarios Como En el humano Contamos Con Con un Servicio De refrigeración Para recibir La mascota Y tenerla Y tenerla En refrigeración Ya sea Para el día Siguiente O nos ha tocado Casos Que Para esperar A que llegue Alguna persona Para estar presente En la cremación Este Por la cuestión También De horarios Que En ocasiones Nos toque Ya muy tarde Y tener que Incinerar al día Siguiente Y esos otros casos Que nos ha tocado Que quieren Que esperemos Algún familiar Pues híjole Enhorabuena En verdad Que es algo Que desconocía Entiendo Que estás aquí En la colonia Del Valle Y bueno Pues pedirte Que estés Al pendiente Por si alguna Persona Se interesa Pues que Ahí directamente En el Face Si tienen Posibilidad Ahí ustedes De estar al pendiente Porque luego Nos pregunta La gente Que en donde Los puede buscar Y demás Y porque bueno Habrá quienes Pues no tengan Una alternativa Para enterrar A sus mascotas Pero no solo Eso A quienes Quieran darle Pues ahora Si que Un trato Más acorde Al afecto Al aprecio Que le tienen Las mascotas Así que Pues enhorabuena César Y pues Que bueno Que cumplen Con todas Las regulaciones Y que bueno Que tienen Este cuidado Pues de ser Sensibles Ante la pérdida De una mascota Que pues para Cualquiera de nosotros Pero sobre todo Para los niños Pues a veces Son golpes duros ¿No? Pues enhorabuena Y muchísimas gracias No al contrario Sí que gracias A ustedes Por habernos Tomado en cuenta Y pues Mostrar este servicio Que contamos Con él Pues adelante Muchísimas gracias Él es César Bustamante De el crematorio De mascotas Amigos por siempre Y vaya Pues a quienes Hemos extraviado Aunque sea Por algunas horas Algunos minutos Una mascota De casa Híjole Se convierte En una revolución Entonces Pues creo que Es una idea Acertada Enhorabuena Y pues para quienes Cienes crean Que puede servirles Esta información Pues creo que Es una buena idea También Y bueno pues Como ustedes Recordarán Pues la última Parte del programa La estamos dedicando A retomar Los clips Los videos De Zacatecas Cuenta De los ayeres Pudiéramos decir Recientes Pero que han tenido Buen éxito En las redes sociales Y bueno pues Yo creo que Si alguien Reconoce A un muralista Pues yo creo que Aquí en Fresnillo A quien se reconoce Es a Mateo Gallegos Y bueno por allá El 9 de enero Del 2022 Presentamos Esta historia Justamente Del molino De la familia Gallegos Vamos a escucharla Y vamos a verla Adelante No pues yo Es de herencia Hago mi jefe ya Aquí yo le ayudaba A mi jefe ¿Es muy complicado? No es complicado Porque cree que Dice Si no tienes Otro trabajo Métete de tortillero ¿Por qué? Pues fácil Es fácil De picar las piedras Y ¿Y cuánto chocolate Ya que le ayude Por abajo De las manos No te puedes No, 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 no Pues actualmente Todavía es de mi jefe Nada más que yo lo trabajo aquí Ya falleció Pero yo lo tengo como mío Pero Que cree que todavía Ya están muy rotos Aquí El diario En aquel entonces Me refiero a que en aquel Entonces Era un negocio buen en aquel entonces, o sea que sí, se mole de todo, chile, maíz, en aquel entonces, pues ya, en aquel entonces yo no me acuerdo que reliquias, pero sí, era mucho nixtamal, porque en aquel entonces no había, no había tortillería, si usted no hacía su nixtamal, al día siguiente no comía tortillas, pero porque era frenillo chiquillo, era muy pequeño. Pues ahí tienen ustedes amigos, este molino, así como usted lo escuchó, desde 1937, es decir, tiene pues casi 86 años, o ya 86 años cumplidos este molino, y sí, bueno, le han cambiado las piedras, algunas hojas y demás, pero, hojas de lámina, pero la verdad es que, pues sigue siendo el mismo armazón, y bueno, cobran lo mismo que hace muchos años, a unos 50 el kilo, o por lo menos eso cobraban, y decía, hasta antes de las tortillerías, esto era un buen negocio, pero al día de hoy no sé si siga funcionando, pero este documental lo sacamos en enero del 2022, gracias a Chuy Gallegos Campos y a toda la familia, pues sí, desde don Mateo, su padre, pero bueno, también Mateo Gallegos, este muralista, pues es esa familia, esa familia que tienen este horno, y bueno, pues los números, vámonos a los números, miren, estos son los números que registraba esta publicación allá, el 9 de enero del 2022, ahí tienen ustedes 450 mil 109 interacciones, sí, 450 mil, y bueno, pues ya, ahí venían los likes y todas estas cosas, bueno, pues vamos a verlos directamente acá, como aparecen en el Face, ahora sí, para que luego no digan que inventamos, pues ahí está, mire, fueron 3,666 likes, 230 mil reproducciones de video, 356 veces compartido, pues la verdad, caray, pues fue una buena publicación, ya que tenga 230 mil reproducciones un video, créanme que no todas las publicaciones de Zacatecas cuenta han tenido ese éxito, y por eso, bueno, pues ahora sí que se los presumimos, antes de irnos rápidamente, los mensajes hasta sombrerete, mi estimadísimo José Luis Velázquez, te mando un fuerte abrazo, a Rodrigo Quigo González Inguanzo, también un fuerte abrazo, dice que nos sugiere las ricas o famosas tortas UPS ahí en Zacatecas, con gusto los vamos a buscar, Quigo, vas a ver a Francisco Limón Canizales, también muchos saludos, a Lupita Trejo, muchas gracias, a mi estimadísima y apreciada amiga Jania Estrada, originada de Río Grande, pero avecindada allá en Zacatecas y directora del clúster turístico y cultural, a Carmen Peláez, otra gran artesana de la platería aquí de Fresnillo, a buen Jesús Gómez, muchos saludos, a José Antonio García Almeida, mi excompañero de la primaria, un fuerte abrazo, dice, muchas gracias por tu comentario, Toño, te mando un abrazo a ti, para Leti, para tu familia, a Rosebelia Salas, también muchas gracias por el comentario, a Lulú Jaime, hasta York, Pensilvania, muchísimas gracias, a Gerardo López Delgadillo y a sus hermanos en San Luis Potosí, a mi estimadísimo amigo y líder, Aarón López, hasta Guadalupe, Zacatecas, y bueno, pues también, por supuesto, a Mariana Villarreal, que son algunos de los saludos que estamos recibiendo, en verdad, muchísimas gracias, buena participación el día de hoy, pues esperemos que se mantenga el temporal, no de calores, sino de nublados, a ver si se pueden dejar venir las lluvias, porque en verdad que ahora sí, como cada año, el campo lo necesita. Muchísimas gracias, pase un extraordinario fin de semana, y ya sabe que el próximo sábado lo esperamos aquí, en punto de las 12 del día, en este su programa, Zacatecas Cuenta. Gracias y hasta la próxima.